Un grupo de estudiantes universitarios, entre los que se encuentran ocho salmantinos, participarán con el cortometraje Faroles en la próxima edición del Radio Universitario del GIF, a realizarse del 25 al 28 de julio en la capital del estado. Lo que queremos plasmar es sentir de la ciudad de hostilidad, de desconfianza, que ha estado presente con la ola de violencia que se está viviendo en el estado de Guanajuato, y contrastarlo con las taquerías de Salamanca, pintando todo un panorama diferente que te brinda las taquerías, esta confianza que tienes con el taquero, el estar conviviendo con el de al lado, que puede ser un extraño, pueden ser tus familias. El escuchar de voz propia las experiencias de las personas que han estado cerca de un hecho de alto impacto, cambió totalmente la perspectiva de los jóvenes que participaron en este cortometraje. Todo el mundo quería hablar, quería platicar, porque cada uno tiene como una anécdota de cómo ha estado afectando la violencia en su vida diaria. A pesar de la ola de violencia, las taquerías continúan creciendo. A decir el director del cortometraje, se desarrolla en tres partes. El panorama actual de Salamanca, la convivencia en las taquerías y nuevamente en las calles del municipio, con el fin de que el espectador reflexione lo que está perdiendo Salamanca. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo gente, estamos perdiendo nuestros lugares, estamos perdiendo nuestras calles, pero estamos perdiendo más que nada nuestra humanidad. La importancia de que le presten micrófono y voz a los jóvenes salmantinos, les brinda la oportunidad de llevar a cabo proyectos audiovisuales, para en un futuro desarrollarse en un ámbito más profesional. Con imágenes de Josué García, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal. Gracias por ver el video.